La zona conurbada de la Ciudad de México hoy sufre de conectividad, además de agregar el tráfico constante en las principales avenidas. El escaso e ineficiente transporte público, que en su mayoría es cubierto por autobuses y vagonetas, es lo que acecha a los habitantes de esta región. Para solucionar estos problemas que aquejan desde hace años, hubo una vez que se planteó una red de líneas de metro como la que conoceremos en esta ocasión, la cual fue una línea que conectaría la zona norte con la red principal. Esta idea de ampliar la red y atender la demanda de transporte surge desde la inauguración del metro de la Ciudad de México, en donde se planteó la posibilidad de expandir la red y así atender la demanda de transporte que no ha parado de crecer. La primera etapa del metro, que fue construida entre 1967 y 1972, contemplaba atender la zona centro y expandirse poco a poco a la periferia de la ciudad. La mancha urbana ha crecido considerablemente desde entonces y todas las líneas que se han construido no han sido suficientes. A partir de su construcción se han planteado varios planes maestros en donde se establece una planeación de una red de metro expandida a futuro con nuevas líneas y expansión de algunas ya existentes. Un ejemplo de ello fue en 1985 en el programa Maestro del Metro Segunda Revisión, donde tras una serie de análisis se plantearon 15 líneas en total que se esperaba estarían en operación para el año 2010. Pero en ocasiones esto no se lleva a cabo. Sin embargo, a futuro estas planeaciones se van heredando dependiendo de las necesidades de la población. El ambicioso proyecto metro data para hacer mejores comunicaciones dentro de una zona determinada, donde no abunde un sistema de transporte capaz de cubrir las necesidades del habitante. Para planificar una línea de metro es necesario hacer varios estudios de prefactibilidad que básicamente se enfocan en encuestas origen-destino, estudio de suelo, etc. A todo esto, planificar un nuevo trayecto no es fácil. Los programas maestros son creados mediante estudios básicos realizados con anterioridad, además de la posible demanda que estos infieran. Pero existen ocasiones que no se construyen las líneas propuestas y una de ellas sería la que veremos a continuación. En 1985, un estudio arrojó que la zona metropolitana cada vez crecía con mayor rapidez. El metro no sería capaz de agilizar toda la demanda posible. En ese entonces, la zona conurbada de los alrededores. Es aquí cuando nacen las líneas alimentadoras. Un nuevo concepto de ferrocarril urbano y suburbano. Su característica principal, trenes de rodadura férrea. O más bien, un tipo de tren ligero. Sin embargo, también para aquel año se construiría una línea de tren ligero, con especificaciones únicas. Por lo que el concepto de líneas alimentadoras sería más a las de tipo metro ligero. Digamos que es una combinación de metro y tren ligero. De ese plan, solo se logró construir la línea A, la cual se proyectó de Pantitlán a Santa Marta, pero esta sería ampliada más adelante, para llegar al municipio de La Paz, en el Estado de México. Construida entre 1987 y 1991. Para inicios de los años 90, comenzaba a sonar el proyecto de la siguiente línea metropolitana, que haría expandir más el metro al Estado de México. Se trataría de la línea B, la cual, según el plan maestro, de 1985, se proyectaba desde Villa de Aragón hasta el fraccionamiento Ciudad Azteca, en Ecatepec. Pero además, se construiría la línea 10, que partiría desde Villa de Aragón hasta la Defensa Nacional, al poniente de la ciudad. Una vez que la línea 8 comienza operaciones, en 1994 da comienzo la construcción de la línea B. Pero para sorpresa de muchos, se decide por fusionar el proyecto de ambas líneas, en una sola, para reducir costos. Teniendo una primera etapa de Ciudad Azteca a Buenavista, la cual como todos sabemos, fue finalmente inaugurada entre 1999 y el año 2000. Pero las intenciones de expandir la red del metro no quedaban ahí. Mientras las obras de la metropolitana línea B seguían su curso, aunque a paso lento debido a la crisis económica, en 1996 se era el tema maestro de la red del metro. Pero en este nuevo plan se unificaría una planeación de expansión de línea de metro, tren ligero y trolebus en uno solo, con el fin de aprovechar el uso de los transportes eléctricos en la ciudad y área metropolitana. Además de que todos estos servicios compartirían la misma metodología y horizontes de planeación. La base de este plan se estableció de acuerdo al número de población. En él se incluirían nuevos trayectos y algunos serían modificados del plan anterior. Pero habría una línea que sería casi retomada. Previo a 1985, se estudió la posible construcción de una línea alimentadora a la línea 2, denominada 2M, que iría desde Cuatro Caminos hasta El Rosario. Con el proyecto de expansión de estas líneas alimentadoras a mediados de los años 80, se menciona un trazo que conectaría la estación Cuatro Caminos con Cuautitlán, pasando por la estación El Rosario. El trayecto era la novedad. Partiría de la reciente inaugurada estación Cuatro Caminos hasta la zona del municipio conurbado de Cuautitlán, Iscali, en un lugar llamado La Quebrada. Punto clave entre la unión de tres municipios, Cuautitlán, Iscali, Tultitlán y Tlalnepantla. A partir de este último, el trazo comprendido para la línea alimentadora 3. Correría sobre el derecho de vía de la aquel entonces ferrocarril de Querétaro. Posteriormente, en la zona de San Rafael, giraría sobre la vía Atacuba. Giraría sobre Ixtacala hasta la zona de Los Reyes, donde empezarían las zonas habitacionales de El Rosario, lugar donde estaría una estación de correspondencia con la línea 6 y su futura línea 7. De allí seguiría sobre las armas hasta la zona industrial de Naucalpan, donde giraría hasta Cuatro Caminos. Esta sería la base de la línea de metro que se planteó en 1996, aunque tendría un par de modificaciones. Primeramente, se recorta el tramo Cuatro Caminos a El Rosario, ya que se estudió que este tramo no lograría tener amplia captación de pasajeros, por lo cual se cubriría con rutas de autobuses. El tramo Rosario a San Rafael fue ampliamente modificado, ya que ahora no tomaría la vía Atacuba, sino que giraría hacia el otro extremo, cerca de la antigua estación de trenes Tlalnepantla. Y agregar también que ya no concluiría cerca de la quebrada, sino que sería llevada más al norte, para atender a la población de un creciente e industrializado municipio mexiquense. Cuautitlán Iscali se funda en 1973, durante el mandato presidencial de Luis Echeverría, después de que iniciara el proyecto de ciudad autosuficiente, que involucraría la construcción de nuevos espacios de vivienda y de trabajo, teniendo un modelo de ciudad moderno que contribuiría a la economía de la región. Años después de su fundación, la demanda de transporte creció, ya que el aumento de estas viviendas detonó un fuerte crecimiento de la población, y no había en ese entonces suficientes rutas que llegarían a zonas como Infonavit Norte, Cofradía San Miguel, Infonavit Niños Héroes, Arcos de la Hacienda, etc. Por todo eso y más, el plan maestro del metro de 1996 anuncia la línea C, de El Rosario a Cuautitlán Iscali. El concepto de línea alimentadora sería cambiado, ahora conocidos como líneas de rueda metálica, planteada con el objetivo de brindar un servicio rápido de transporte masivo entre las zonas habitacionales antes mencionadas y la red principal del metro. En su camino también pasaría por importantes puntos comerciales, zonas industriales, escuelas de nivel medio superior y campus universitarios, plazas, conexión con otros medios de transporte, etc. Su construcción muy posiblemente mejoraría el entorno del municipio. La línea C del metro, proyectada en el plan maestro, contempla 18 estaciones distribuidas a lo largo de 24 kilómetros, de las cuales 15 serían de paso, una estación sería de correspondencia, y dos terminales, una de ellas con conexión a otras líneas de metro. Se contemplaba de igual forma que el servicio sería cubierto con trenes de rodadura férrea, similares a los que se pusieron en operación en la línea A. A su vez, beneficiaría principalmente a los municipios de Cuautitlán Iscali, Tultitlán y Tlalnepantla. De dicho plan, sería una de las de mayor longitud. Revisando el plan maestro del metro y trenes ligeros de 1996, opté por retomar el trazo y fui a realizar un recorrido personalmente, para ubicar de mejor manera las estaciones de esta línea. Yendo de Cuautitlán Iscali a El Rosario, tenemos las siguientes estaciones y su respectivo trazo. El documento establece que la ubicación de las estaciones fue establecida con base al tipo e intensidad del uso del suelo, habitacionales, comerciales y de servicios, mismos que fueran compatibles con las instalaciones de transporte colectivo. Los mapas de este programa maestro muestran la ubicación exacta y propuesta de estas estaciones a lo largo del trazo mencionado. Iniciando en la terminal norte, tenemos a la estación Cuautitlán Iscali, la cual se edifica de forma superficial. Se encontraría en un terreno ubicado al poniente de la unidad habitacional Bosques de la Hacienda, a un costado de la avenida Huehuetoca de este municipio. El lugar sería acondicionado con un paradero de camiones y un taller de pequeña revisión, espacio que actualmente es ocupado por una universidad. A continuación, la línea C se torna en forma elevada, tomando la calle Centro Urbano Poniente. Pasando la glorieta que conforma esta última y la calle Tectipac, sigue directo por la avenida Jiménez Cantú brevemente, para girar hacia la derecha y tomar la avenida Quetzalcóatl, hoy llamada Primero de Mayo. Cerca del Conalep 108, estaría la estación Chalma, llevando el nombre de la avenida con el mismo nombre que cruza a unos metros del lugar. Siguiendo recto por esta avenida, la línea va ahora de forma subterránea. La siguiente estación que encontramos, Quetzalcóatl, la cual es nombrada así por el nombre con el que se conocía a esta importante avenida anteriormente, se ubicaría entre las avenidas Huixquilucan y Constitución. En este punto se encuentra el Palacio Municipal de Cuautitlán Iscali. Actualmente del lado poniente, se encuentra el centro comercial Luna Park. La siguiente estación, Teotihuacán, retoma el nombre de la avenida que se encuentra en la colonia Atlanta de este municipio. La edificación se llevaría a cabo junto a lo que hoy es la Plaza Iscali, donde además, hoy se encuentra un distribuidor vial. La estación Tenango se proyectó sobre la misma avenida Primero de Mayo, junto a la avenida José María Morelos en la colonia Diamante. Pasando Campo 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México, la estación Electra, la cual hace referencia a la avenida Las Torres y las instalaciones de alta tensión, sobre lo que hoy es el Circuito Exterior Mexiquense. De aquí a la siguiente estación, el tramo es más extenso. La línea C baja por la pendiente de la avenida Primero de Mayo, pasando por la unidad habitacional Fidel Velázquez, hasta la colonia Santiago Tepalcapa. Sigue su camino hacia el sur. Por unas calles muy estrechas, se encontraría la estación Jalisco, la cual retoma el nombre de una de estas calles. El panorama es muy distinto a partir de este punto. Sigue por debajo de un terreno adyacente a la escuela secundaria José María Velasco, para seguir sobre la calle hoy llamada Agustín Melgar, en la unidad Niños Héroes. A continuación, gira por la avenida Juan de la Barrera, para incorporarse a un terreno a su derecha, para edificar la estación Usumacinta. La línea sale del subsuelo para edificarse de forma superficial en esta estación, nombrada así por la avenida con el mismo nombre. Después de encontrarse con esta estación, la línea C vuelve a túnel profundo para librar las condiciones de suelo, y sobre todo para adentrarse por debajo del Centro Comercial Perinorte. El conjunto ubicado en la parte alta de la Autopista México-Querétaro, construido en 1992 por el arquitecto Manuel Rocha Díaz, lugar donde, por supuesto, también se encontraría una estación. Posiblemente habría una conexión directa entre Galerías Perinorte y la estación del Metro Proyectada. Al salir de Perinorte, sigue su camino de forma profunda para librar el paso de la autopista para posteriormente pasar por debajo de la calle Playa Abierta. Al incorporarse a un costado de la avenida del parque, llega hasta el punto conocido como La Quebrada, en donde se encuentran los límites de los municipios Cuautitlán-Izcali y Tultitlán. La estación que se edifica aquí es nombrada Colibrí, como referencia al parque ecológico que se encuentra aquí. Un punto muy transitado por vehículos y punto de transferencia de transporte público que provienen de las avenidas Gustavo Vaz y José López Portillo. Al pasar la quebrada, la línea C se incorpora al derecho de vía del ferrocarril México-Querétaro. Por ello, se proyecta que a partir de este tramo, el recorrido sea de forma superficial. La estación Vainilla, la siguiente en la lista, se plantea ubicarla sobre esta vía, a unos metros del túnel de Barrientos. La estación se encuentra entre las colonias Santa María Guadalupe e Iscali del Valle, ubicada esta última en los límites de Tultitlán y Tlalnepantla. La línea C del metro sigue su rumbo, pasa por debajo del túnel de Barrientos y la avenida Prolongación Hidalgo. La siguiente estación sería llamada El Olivo, la cual hace referencia a la colonia El Olivo 1 y 2, ubicada del otro lado de la estación, entre las colonias La Blanca y 21 de Marzo. Esta estación se construye en el cruce de Prolongación Hidalgo y Avenida Tlalnepantla y atendería a su vez a la zona industrial de San Pedro Barrientos. La estación Montes de Oca se proyecta entre el puente de la autopista México-Querétaro y la avenida San Rafael, aunque el nombre lo retoma de la avenida Fernando Montes de Oca, ubicada muy cerca del conjunto de viviendas del Seguro Social Tequex-Quinawac, que, dicho sea de paso, fue obra del arquitecto Mario Pani, el mismo que estuvo a cargo del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco. Adentrándonos al centro del municipio de Tlalnepantla, tenemos a la estación Valle de Bravo, ubicada en el entronque de la avenida Radial Toltecas, en la colonia La Romana, un punto muy conocido por encontrarse la principal actividad comercial de estos alrededores. Finalmente, llegamos a la estación Tlalnepantla, de acuerdo al Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996. Esta estación en particular sería una de las más importantes de la línea C. Se encontraría cerca del cruce de la avenida Mario Colín, cerca de donde se encontró la antigua estación de ferrocarriles Tlalnepantla. Lo importante a destacar es que esta estación sería de correspondencia con la línea 5, la cual se proyectó ampliar en este plan, es decir, de Politécnico hasta la estación Tlalnepantla. Al ser una importante estación de transbordo, se edificaría un intercambio de medios o paradero, a donde arribarían autobuses y combis con rutas que provienen de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Naucalpan. De hecho, muy posiblemente, algunas de las rutas de camiones que llegan a Politécnico, como aquellas que vienen de San Pedro a Xcapotzaltongo, podrían ser recortadas hasta la estación Tlalnepantla. Esta estación, al ser edificada de forma superficial, compartiría las mismas características con la línea 5, por lo cual el pasillo de conexión entre una y otra sería muy corto. Tlalnepantla también atendería otros puntos. Muy cerca se encuentra el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y el Palacio Municipal. Siguiendo el trazo, tenemos ahora a la estación Ixtacala. El nombre haría referencia a la cercanía con el pueblo de los Reyes Ixtacala, aunque, según el trazo de la línea, la estación se encontraría cerca de la colonia conocida como La Comunidad. Su ubicación sería fundamental, ya que atendería a la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ENEP Ixtacala, hoy llevando el título de Facultad de Estudios Superiores. Además de que Los Reyes es una importante zona habitacional que abarca varias secciones. Estamos a punto de llegar al final de la línea, pero no sin antes detenernos en la estación Maya, ubicada a un costado del Parque Adolfo López Mateos y los límites de los Reyes Ixtacala y San Pablo Jalpa. La estación hace referencia a la Avenida Cultura Maya, adentrándonos ya a lo que es el conjunto de viviendas El Rosario. Cabe recalcar que esta estación se plantea de forma elevada, edificándose junto al Río de los Remedios, donde hoy se encuentra la autopista urbana Naucalpan-Ecatepec. Pasando la penúltima estación, la línea sigue su tramo elevado hasta la Avenida Cultura Griega, donde giraría hacia el sur hasta la Avenida de las Culturas. Pasando esta avenida, pasa de viaducto elevado a superficial, para ubicarse finalmente la terminal El Rosario, al costado oriente de la estación de la línea 6, por lo cual tendría características similares a las que hoy se encuentran aquí. En esta terminal es a donde todos los habitantes de Cuautitlán Iscali y Tlalnepantla descenderían de la línea C para transbordar a las líneas 6 y 7, así como a una eventual línea de tren ligero que iría a la colonia México Nuevo, en Atizapán de Zaragoza y la cual también estaba en proyecto. Contando también con un centro de transferencia modal que existe desde 1983 y al cual llegan de igual manera autobuses de distintos puntos de la entidad mexiquense. La viabilidad de la línea C sería notable y podría ser edificada hacia el horizonte comprendido entre los años 2009 y 2020. En cuanto a los trenes, se sabe que el servicio sería prestado por trenes de rodadura férrea. El plan maestro de 1996 establece que el taller de gran revisión de los trenes de la línea C sería compartido con la línea T7, ubicado en Atizapán, a través de una vía de enlace que se encontraría en la estación El Rosario. Es posible que para efectos de compatibilidad los trenes de ambas líneas llevarían características similares, pese a que uno sería operado por servicio de transportes eléctricos y el otro por el sistema de transporte colectivo Metro. Pero a pesar de su planeación, esta línea no fue establecida como prioritaria en el programa maestro de 1996. La prioridad en ese momento fue iniciar inmediatamente con los trabajos de ampliación de las líneas 7 y 8, así como la construcción de los corredores 12, 11 y 10 en ese orden. Las líneas de rueda metálica, por su parte, no serían contempladas sino hasta dos décadas más tarde. No obstante, con el tiempo el proyecto de esta y otras líneas propuestas no se llevaron a cabo. Sería posible que esto tuvo mucho que ver con la entrada del nuevo gobierno en el entonces Distrito Federal, que argumentó que las obras del metro resultaban costosas debido a que la línea B permaneció en obra negra por varios años. Aunque al final, el presupuesto asignado al Distrito Federal al inicio de la nueva administración, ordenaría la conclusión de los trabajos, para finalmente poner en servicio el primer tramo en diciembre de 1999. Desde el año 2000 y hasta 2020, que fue el horizonte planteado en el programa, solamente se construyó la línea 12 con algunas modificaciones. Las líneas planteadas fueron reemplazadas por otros proyectos con menor costo, como el Metrobús. En el caso de la línea C, hoy parte del tramo es cubierto por el tren suburbano que parte de Buenavista y llega hasta Cuautitlán, México. La ampliación de la línea 5 a Tlalnepantla tampoco se llevó a cabo. Hoy no queda rastro de la proyección de aquella línea de metro férreo que comunicaría a uno de los municipios con mayor índice de desarrollo humano y el séptimo municipio más poblado de la entidad mexiquense con la red del metro capitalino. Y la posibilidad de transportar en aquel entonces un total de 344 mil pasajeros al día. Aunque claro, ese número aumentaría considerablemente con el pasar de los años. Ya que, desde 1996 hasta la fecha, el crecimiento demográfico en esta zona es completamente evidente. Cabe aclarar que no es un caso similar al que vimos anteriormente con el tren suburbano a Huehuetoca, al cual se llegaron a vender cientos de viviendas de interés social, con la promesa de que en algún momento el tren llegaría hasta este municipio alejado del Estado de México. En Cuautitlán Iscali abundan unidades habitacionales que se han planteado de alguna forma desde la década de los años 70. Sin embargo, la construcción del metro hubiera sido un proyecto eficaz que transportaría a toda la población de manera rápida, segura y económica. Hoy, el transporte en este municipio es prestado por autobuses que van hacia las estaciones del metro Toreo, Politécnico y El Rosario, así como vagonetas que van hasta las estaciones del tren suburbano en Cuautitlán y Lechería, sumando también las horas de transporte desde el metro hasta el municipio, duplicando los tiempos de traslado. Con la construcción de la línea C, eso se hubiera reducido a 40 minutos. Empresas como Autobuses México Tlalnepantla, Amosa, Izgaza, La Aurora Concepción, Autobuses México Cuautitlán Iscali, la Ruta 27 Nuevo Milenio, son quienes cubren estas zonas habitacionales y de trabajo, aunque sí es necesario recalcar que en ocasiones no es suficiente en horas de alta demanda, principalmente de aquellas que van hacia el metro capitalino. Pero, ¿qué pasará en los siguientes años? ¿Acaso la línea C llegará a proyectarse en algún nuevo plan maestro? A pesar de que su factibilidad hoy muestra ciertos puntos que pueden beneficiar su posible construcción, estoy seguro que es casi imposible que suceda. Algunas calles hoy lucen más habitadas que en 1996, por lo cual habría más oposición vecinal. También, los grupos transportistas no cederían fácilmente a perder sus derroteros. Recientemente, se anunció un proyecto de Mexibus, una ruta de autobús de tránsito rápido que se plantea de lechería a la estación del metro El Rosario, recorriendo parte de la avenida Gustavo Vaz. A pesar de no haber dado más detalles al respecto, es, digamos, la alternativa a la solución de transporte que le competía a la línea C del metro, que hoy ha sido completamente borrada de todo plan de expansión y construcción a futuro. Y hoy, tal vez muchos de los habitantes de Cuautitlán Iscali ni siquiera estuvieron enterados de que alguna vez se proyectó una línea de metro para su municipio. El Plan Maestro del Metro, Trenes Ligeros y Trolebuses, creado en 1996, tenía como proyección un horizonte hacia el año 2020. Estamos ya en 2024, por lo que todos esos estudios llevados a cabo en aquel tiempo, así como las líneas proyectadas, han quedado obsoletas. Se requieren nuevos planteamientos para nuevos horizontes a futuro, tomando en cuenta el crecimiento de población que aumenta cada vez. En dicho plan, también se anunció la que sería la segunda línea de rueda metálica o alimentadora, que también llegaría al Estado de México, pero cubriendo el otro extremo de la entidad, la línea D, que fue planteada para cubrir a Ecatepec, Tecámac y Coacalco. La bifurcada línea D también quedó en el olvido, aunque no del todo. Desde hace una década se ha venido intentando rescatar este proyecto, aunque no precisamente con las características presentadas en 1996, pero ese es un tema que veremos en otra ocasión. Saludos especiales para Fer Castro, Iván Holguín, Andrés Anguiano, Eduardo Cortés López, Julio Rodríguez, Aldo Yoshio Ping, NM22, Francisco Horn Martínez, Neo Artur, Vázquez Lima Andrés, José Antonio Pinzón, Arango Guerrero Chávez Diego y Marco Antonio Nieves Bartolo, el Mr. Poco. Si tu también quieres unirte al canal puedes seguir el enlace que está en la descripción de este video. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir este canal, si te gustó este contenido deja tu like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.